Como salidos de un cuento de amor Vos tenías que enviar De mochilas casa Yo bateaba veras sin sol Y en el estolazo de los tres Cantamos y no ya se andamos Sin nada de majos Ni de candados Arriba, mochilas Y nadie está muerto Vamos a juzgar nuestra vida